Señor Ruiz Escudero, la verdad es que me alegro de verle nuevamente, de vernos las caras nuevamente aquí como senador. Ese sillón de senador es el premio justo por los servicios prestados al Partido Popular, que no a la ciudadanía de Madrid. Lo que más me extraña es que sea usted el que me haga esta pregunta. Para los que no conozcan al señor Ruiz Escudero, le voy a contar una parte de su currículum. Él es el que firmó el contrato para que se lucrara en la mano de la presidenta. Es el que regó de contratos un hangar con nombre de hospital, que siguió regando de contratos dos años después de la pandemia. Es el que firmó los protocolos de la vergüenza, que dejaron sin asistencia médica digna a 7.291 mayores en las residencias. Y en su palmarés, ya que habla usted de que Madrid fue una referencia, es usted el que estaba a cargo de la región que ha tenido el mayor exceso de mortalidad de todas las regiones de Europa. Este es su palmarés. Con este currículum no me extraña que la hayan aforado aquí. Ahora, de repente, le ha entrado una extraña y repentina preocupación por los profesionales, por cierto, con los que usted no se reunió ni una sola vez las veces que estuvieron en huelga para pedir mejores condiciones para tratar a los madrileños y las madrileñas. Una preocupación que ha aflorado también en el Partido Popular al perder las elecciones del Gobierno de España. Olvidan aquellos tiempos despreocupados, señor Ruiz Escudero, cuando usted gobernaba en la comunidad que hoy es la comunidad que menos se invierte en sanidad por habitante, que es la última en inversión en atención primaria, que es la última en enfermeras de atención primaria por habitante, que es la penúltima en médicos de atención primaria por habitante, que es la última en plazas acreditadas y ofertadas por 100.000 habitantes, que es la comunidad que ha expulsado el 25% de sus pediatras, dejando a 280.000 niños sin pediatra asignado y una comunidad en la que el 90% de los residentes de atención primaria salieron huyendo de sus condiciones. La verdad es que hay que tener bastante valor para venir aquí a echarle la culpa al Ministerio de Sanidad. Mire, señor Escudero, señores del Partido Popular, tranquilícense, pueden ser ustedes igual de educados que en la Asamblea de Madrid, no pasa nada, no se preocupen tanto y ocúpense más de cuidar a los profesionales para que no pierdan la vocación y no cuelguen la bata. Este ministerio va a trabajar al 100% por cuidar a los profesionales y por retenerlos y también va a trabajar al 100% por fortalecer la atención primaria, que es la piedra angular de nuestro sistema sanitario. Ojalá podamos hacerlo de la mano de las comunidades autónomas con diálogo y con respeto, pero tengan claro que no vamos a aceptar lecciones de quien ha contribuido a maltratar sistemáticamente nuestra sanidad pública. Muchas gracias.